el volvo x 90 revela tablero con dos pantallas y diseño minimalista volvo quiere presentar información a los conductores de una manera simplificada el volvo x 90 debutará como el nuevo buque insignia de la marca en noviembre el fabricante de automóviles ha estado adelantando el nuevo subeléctrico detallando las diversas tecnologías que planea incluir en el modelo el centro de esa experiencia es el tablero este no es nuestro primer vistazo al tablero del volvo las imágenes de patentes publicadas revelaron el diseño y coincide con el producto del mundo real contará con una pequeña pantalla frente al conductor que mostrará información relevante como la velocidad el alcance y las direcciones una pantalla central más grande brinda acceso al sistema de navegación del automóvil los medios el teléfono y los controles del vehículo la pantalla es contextual y cambia cuando está estacionado conduciendo en una llamada telefónica volvo dice que estas pantallas serán vitales para generar confianza entre el conductor y el vehículo especialmente a medida que los automóviles comienzan a asumir varias funciones de conducción el fabricante de automóviles quiere que estas pantallas hagan su vida más fácil y segura en lugar de crear más distracciones o confusión las pantallas presentarán información relevante y contextual de una manera simplificada que informa al conductor lo que el automóvil espera que haga en el exterior el volvo tendrá una letanía de sensores que funcionarán con los del interior para comprender mejor al conductor el exterior tiene cámaras láseres radares y sensores ultrasonicos volvo tiene un software interno que lo ejecuta todo analizando todos los datos desde el interior y el exterior del vehículo para garantizar que el conductor preste atención y conduzca con seguridad obtendremos todos los detalles y una mirada completa al ex 90 en noviembre el diseño del sub no se alejará mucho de la fórmula familiar del xc 90 pero el gran enfoque será la tecnología subyacente y el sistema de propulsión totalmente eléctrico los detalles sobre la batería y los motores siguen siendo un misterio y